A nosotros los tabasqueños, bueno en general a todo el mundo, especialmente a nosotras las mujeres, nos encanta oler siempre rico, delicioso e irresistiblemente. Y que mejor que sea con un perfume original y no pirata, por aquello de la irritación, la comezón y la pérdida rápida del aroma. Solo perfumes originales, tienes el valor o te vale. Y por eso aquí te traigo 5 aromas predilectas, dime que perfume usas y te diré que persona eres. Antes de empezar, aquí les traigo unos datos curiosos acerca de los perfumes. Presentamos a Virginie María Integra Rectual. El primer perfume fue creado en el año de 1370. Este perfume fue creado por la reina Elizabeth de Hungría. Y antes de esta fecha lo más utilizado eran los aceites aromáticos. Antiguamente, cuando ducharse era un ufo que hasta los ricos no podían darse, la esencia de los perfumes eran utilizados para cubrir ciertos aromas. Las mujeres de la aristocracia europea solían proveerse de las más ricas fragancias femeninas para enmascarar hasta el más desagradable aroma. Mana, llevo una semana sin bañarme. Sí, mana, la verdad como que huele a chiquillo. No te preocupes, ahorita se me quita. Como que ya se fue la pestilencia, ¿verdad? El 91% de nosotros las mujeres usamos perfume. Ven, se los dije. La mayoría de las mujeres usan la fragancia en el cuello, detrás de las orejas y en las muñecas. Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa, por si se pasa, por si se pasa. Y aquí te presento el top de los 5 mejores perfumes para mujeres. Número 5. Ángel de Terrain Mugliel. Despierta amores y odios extremos. Su originalidad se basa en un aroma oriental, basado en los olores golosos, al marzipan, al chocolate y al algodón de azúcar. La, 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 moneda, la, 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 la. Número 4. Jesús del Pozo, Halloween. El perfume está dedicado a una mujer misteriosa, una vampireza. Suave violeta, lima y plátano verde abren su romántica composición. Yador Dior ha resistido a sus múltiples reformulaciones y sigue siendo el perfume número uno vendido en Francia de Dior Flores blancas, sensuales, poderosas y radiantes se temperan en una fusión de frutas jugosas y maderas nobles Número 2, CH by Carolina Herrera Oriental, floral, gustativa, un paisaje olfativo, un viaje a través de los recuerdos de mi íntima Carolina Herrera Estás siempre conmigo, ¿sabes? La fragancia CH de Carolina Herrera es una tesoro invisible, el toque final, el último detalle Y llegamos al perfume número uno de todos los tiempos Si eres una mujer clásica, refinada, como yo y sobre todo elegante, este bello perfume es para ti Ya saben de qué fragancia les estoy hablando, ¿verdad? Nada más y nada menos que el Chanel número 5 Esta obra maestra lleva más de 90 años en el mercado y está en los primeros lugares de los listados a nivel mundial Chanel número 5 es un perfume bello, maduro, clásico y elegante Cuenta con fieles y legítimas admiradoras y es muy probable que nunca pase de moda Pues estas fueron las 5 mejores fragancias Elige la adecuada para sentirte sexy, cómoda, fresca o elegante O todo esto al mismo tiempo Y si tú quieres adquirir una de estas fragancias 100% originales Todas y más las puedes encontrar en un mismo lugar Ixtabay Perfumería Bueno choquitos, les dejo porque voy a pedir una docena de perfumes para regalarle a mi mamacita, mi abuelita, mis tías Ya saben, obviamente pagando con la tarjeta de mi novio plataformero Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!